Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me des de colar Me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me decuelo por allá Yo soy Perico Pimpín, mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba Y llegó el general, ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo enterar El rey Me gritan, oye, llego el general Perico Pimpín, Perico Pimpán Si me atajan por el aire, me desvuelo por el mar Yo soy aguamán Perico Pimpín, Perico Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme colar Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpán Entre las nenas de ahora Soy el bravo, soy el bravo el que más da Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Cuando yo llego a la rumba Se borotando el solar Perico Pimpín, Perico Pimpín Siempre vestido de blanco Ese es un corte real pa' impresionar Perico Pimpín, Perico Pimpín Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Perico Pimpín Perico Pimpín Perico Pimpín Perico Pimpín Perico Pimpín Y me vigila por aquí Y me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar